Redacción Bles, un sismo de magnitud 5,7 sacude la provincia de Jilin con importantes daños materiales pero ninguna víctima mortal. El temblor tuvo lugar de madrugada, exactamente a las 1 y 50 hora local del lunes 28 de mayo en el distrito de Ningguyan de la ciudad de Songyuan, en la provincia de Jilin. Según medios internacionales, el sismo destruyó completamente 200 viviendas. El epicentro se ha situado a 13 kilómetros de profundidad a 42,27 en E y 124, 71º E, según informó la agencia estatal de noticias Injua. Las autoridades afirmaron que no hay que lamentar víctimas, sino más bien más de 1.500 hogares han sido severamente dañados. El sismo ha provocado cortes del suministro eléctrico afectando a miles de viviendas y algunas vías y caminos se han visto afectados. Se han registrado más de 100 réplicas en las últimas horas. El oeste de China es una zona con frecuente actividad sísmica debido a su proximidad a la placa tectónica aeroasiática y a la Índica. En abril de 2010, un terremoto de 6,9 grados en la provincia occidental de Kingai, meseta tibetana, causó casi 2.700 muertos. Mapa de localización del terremoto de ayer 28 de mayo Este terremoto viene a ocurrir apenas dos semanas después de que se cumplieron 10 años del terremoto de 7,9 grados de magnitud que sacudió el condado de Wenzhuang, provincia de Sichuan, en el suroeste de China, causado 69.227 muertos y 374.643 heridos y más de 17.000 desaparecidos. El pasado 12 de mayo, el seísmo tuvo lugar el 12 de mayo de 2008, unos 200 padres conmemoraron la muerte de sus hijos y pidieron a las autoridades locales que castiguen a los responsables de la mala construcción de las escuelas, causa principal del elevado número de víctimas infantiles.